Y vamos a seguir al servicio de España. Ellos hablan de muros, nosotros de puentes, en plural. Ellos borran delitos, nosotros cumplimos las normas pactadas. Ellos defienden los apagones, los cierres, las multas. Nosotros vamos a seguir defendiendo nuestro modo alegre de ver la vida. Ellos miran al pasado, nosotros al futuro.